Muchas gracias a todos por haber venido, espero que les haya gustado el parque, el parque es muy chévere. A darle ese adiós, hasta luego a Katy, ¿dónde está Katy? No, no voy a celebrar, ¿por qué? Katy, también queremos darte las gracias por todo, o mejor dicho Jesús, María, quiero darte las gracias por todo ese servicio que has tenido, que has cumplido en este ejército de la Inmaculada, por ese sí que dijiste en ese momento cuando quisiste ser misionera, y por todo lo que has hecho como misionera, como ejemplo, como hija, como compañera, como amiga, como todo, entonces queremos desearte lo mejor, que te vaya muy bien allá en el coles, que también puedas seguir evangelizando con tu coherencia de vida, que es lo más importante, sabemos de que esas raíces que el Señor ha siempre hablado en ti van a echar fruto, van a dar fruto y Dios sabe que era lo que tiene guardado para ti allá en esa institución, deseo que todos tus sueños se hagan realidad, que el sueño de ser, ¿qué lo que quieres ser? Psicóloga, psicóloga, ser cumpla, entonces de verdad que necesitamos psicólogos, psicólogos católicos, psicólogos cristianos, que conduzcan a estas personas hacia Jesús, hacia Dios, porque sabemos de que como hay problemas psicológicos, físicos, también hay problemas psicológicos, espirituales, entonces tú ya tienes la raíz, entonces te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga. ¡Aplausos! Mi abuelito está de cumpleaños, está cumpliendo 94 años. ¡Feliz cumpleaños, abuelito! Pues primero les quiero dar gracias por pasar este tiempo conmigo, cada uno de ustedes tienen una parte muy muy especial en mi corazón, quiero que me encomiendo a sus oraciones, la carrera de psicología es muy atacada y es muy peligrosa y es muy dura, pero puede dar muchos frutos, entonces les pido mucho a sus oraciones, que nunca se olviden de mí, yo igual voy a estar viviendo cada dos meses, entonces no se pueden deshacer de mí tan fácil. Pero sí, los quiero mucho, los voy a extrañar muchísimo a todos, sigan adelante, no se rindan, que yo sé que lo que la Virgen María nos tiene preparado todos ustedes y a nosotros, es una misión muy grande, entonces sigan adelante, los quiero mucho y nos vemos pronto. Ahora tenemos una sorpresa, por favor pueden abrir ahí un espaciocito, un caminito así, es que Frele va a tocar una canción. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya! ¡Hijo de mí el cojo! ¡Sí, yo daba la verdad y me escuchan, te toca coger el micrófono! Katy, te deseo muchísimas bendiciones, vas a empezar un nuevo camino en tu vida, sigue adelante, siempre busca por lo que tú quieres, nunca pienses en que las personas a tu alrededor te dicen malas cosas y te dicen no puedes, tú siempre puedes, confía en ti tienes unas bendiciones muy grandes en tu vida, las vas a tenerte viendo siempre te vamos a extrañar mucho personalmente, eres una niña hermosa físicamente, tienes una espiritualidad hermosa, cuando cantas mis pelitos se paran y me llegan al alma, y sé que a muchos de aquí no llegan al alma, eres una niña muy especial, ojalá que así como eres tan especial sigas en ese camino tan bonito y ojalá que todos los jóvenes hubiéramos empezado un camino aquí, tan pequeños y seguir adelante porque es difícil es muy difícil, pero sigue adelante que tú puedes, y tu mamá María siempre está al lado de tu Dios, es tu protector siempre, tienes unos padres maravillosos es un hermanito también muy lindo, y te queremos mucho, pedimos que nunca vayas a permitir que papá Dios y ella salgan de tu corazón, que por más alto que llegues, siempre recuerdes de dónde vienes y quién eres, aquí estaremos todos orando por ti pidiendo por un futuro lleno de de éxitos, pero también un futuro espiritual muy grande que no nos olvides, que no vayas a dejar que tampoco salgamos de tu corazón que nunca dejes la humildad porque sin humildad sabes que caemos en muchas cosas peores te queremos mucho, que mamita María siempre te esté cubriendo con su celestial manto y de verdad que nos vas a hacer mucho que nos dejan una gran herencia estamos celebrando un nacimiento ¿verdad? estamos celebrando el cumpleaños ¿dónde está? Diana venga acá venga acá queremos desearle un feliz cumpleaños que Dios la bendiga y que la haga muy santa yo creo que en eso de resumen cualquier cosa que podamos desearle en su vida entonces le deseamos lo mejor y nada, usted siempre está así bienvenida aquí a la comunidad aquí a nuestra familia que es de la ciudad de amor Mariano que te bendiga María, María que te bendiga José, José que te bendiga los santos que te bendiga los santos que te bendiga los santos 5, 10 muchísimas gracias a todos por venir vamos a bendecir los alimentos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo gracias Señor por los alimentos que hoy nos pones en nuestra mesa Señor por aquellos niños que en África están sufriendo de mucha hambre, de mucha sed Señor bendicen los pan Señor, dales ese pan el pan de vida que ellos necesitan aunque no tienen el sustento de cada día pero dales ese pan que todos nosotros somos necesitados Señor, te pido que bendigas a todos los hermanos aquí presentes y también a las hermanitas y hermanitos quienes prepararon los alimentos bendicen los Señor este te lo pido por Cristo tu Hijo y por intercesión a Santísima Virgen María Amén Amén donde el Padre y el Hijo de tu Hijo el Padre y el Hijo de tu Hijo el Padre y el Hijo de tu Hijo ¿Qué es lo que me parece que es un día o el que se siente? no, no en el Hijo de tu Hijo en el Hijo de tu Hijo el Padre y el Hijo de tu Hijo el Padre y el Hijo de tu Hijo ¡Josie! Maradonita ñañita a ir desde Ecuador para el campeonato ¡Josie! ¡Josie! Estrella ¡Aaah! En fin está ¡Incomodio! ¡Ya she está medio mareo en la ida del parque de salas! ¡Aaah! ¡Estás trabajando! ¡Por ahí! ¡Ay, yo me siento, señor! ¡Y regresé! ¡Como es que yo me siento respira! ¡Y no sé cuánto me aludo malo! ¡Aaah! ¡Sí que puede! ¡Sí que puede! Lo que es comer y dormir al tiempo. Que delicia, ¿cierto? Que delicia. Que delicia, ¿cierto? Ay, eso me acuerdo de Santa Marta. Sí, Santa Marta. Claro, que usted vive... No, por parte, por parte. Bonilla. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de usted o por parte mía? Por parte de quién. Pero tenés que subir el video. Ah, campi. Bueno, les presento mi isla. ¿Qué es mi propiedad? Sí, es que el avión, el avión. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Se acordó? A ver, misionerito. ¿No está jugando con Aiza? No sé dónde están. A ver otra vez. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Está jugando cuchara con esas cartotas! ¡Las van a desbaratar! ¿Quién es el dueño de la cuchara? ¡Cartas para miopes, vea! Quiero darles las gracias a todos por acompañarnos, por compartir en familia esta tarde para que nos demos cuenta que podemos divertirnos, podemos servirle al Señor, podemos evangelizar también a través de nuestra diversión, de pasarla bien, de pasarla bonito. Entonces, vamos a aprovechar este resto de tarde que nos quedan para que sigamos disfrutando en familia, en comunidad, para que podamos también hacer ejercicio. Ya hemos sudado mucho, alguna ha jugado fútbol, basquetbol, perdón, voleibol, basquetbol no porque no, las canchas. Pero bueno, lo más importante es que la estamos pasando bien. ¡Pip, pip, pip! ¡Aquí, aquí! ¡Eli! ¡Eli, Eli! ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli!